Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal No sé vosotros, pero yo por lo menos He hecho muchísimo de menos los contratos Pero hoy hay un vídeo especial en el canal Ya que vuelven los contratos Y en este caso, como digo, va a ser especial Porque voy a hacer tres contratos, ¿vale? Los dos primeros van a ser armas para vosotros Yo quiero conseguir la M4A4 Neo Noir y la AKD Son armas preciosas que, como digo Si salen, son para vosotros Y si salen otras, también para vosotros Hombre, a menos que os llevéis algo, ¿no? Y después voy a hacer el contrato de 1000€ Si me sale bien, voy a ganar, chicos y chicas, 1000€ Lo cual me vendría muy bien para hacer aperturas de cajas en el canal Para traer más contratos Ya sabéis, ¿no? La cosa está muy mal Y en este vídeo nos la vamos a jugar mucho Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a hacer esos contratos ¡Let's go! Y ya estamos en el inventario Así que vamos a empezar a hacer esos contratos Me encantaría, chavales, que este vídeo reventara likes Porque hacer estos contratos a día de hoy es súper complicado Ningún canal hace este tipo de contenido Pero si lo queréis en el canal, como digo, reventar el botón de like Así que vamos a ello Como he dicho antes, los dos primeros contratos son para vosotros Os los regalo y ojalá salga bien De hecho, vamos a empezar por la primera arma que me encantaría conseguir para vosotros Que va a ser esa Aka Emperatriz Siempre que juego con ella Me decís en Twitch que os encanta ese arma Así que ojalá la consigamos Estaría genial Os he hecho el contrato Minimalware, ¿vale? En ambos contratos me parece que me ha gastado unos 80 euros, ¿vale? Así que como digo, esto es un dinero que os lo regalo totalmente Y ojalá salgan estas dos armas que tanto me gustaría daros Así que vamos a empezar con el primer contrato En este caso sería esta Aka Emperatriz Por supuesto, también si sale una nueva caja Intentaré hacer los mejores contratos Dicho, queda Estoy intentando ahorrar, como digo, lo máximo posible Por eso no hago tantas aperturas ni tantos contratos Primer contrato del día de hoy Dame una buena noticia, por favor Perfecto, chicos y chicas Conseguéis esta arma para vosotros Así que ya sabéis, ir corriendo a la descripción Como siempre, será un Glimp mucho más sencillo Que de lo normal Simplemente será dar like, suscribiros y ya está Es algo sencillo La mayoría de vosotros estáis suscritos Así que perfecto Vamos con el siguiente contrato Vamos a intentar conseguir esa M4A4 Neo Noar Es un arma que también nos encanta Sin duda alguna Junto a la Hull Junto a... Bueno, me parece que es... Yo la pondría la segunda Mejor M4A4 sin duda La Hull Es que me encanta Es una de mis armas favoritas La pongo en mi top 3 Así que por lo tanto Este M4A4 Neo Noar sería mi segunda Es muy bonita esta arma también, ¿vale? Vamos a ver si tenemos suerte, chicos Al menos que vuestras dos armas salgan Luego yo ya me las apaño Pero venga, vamos al lío, chavales Vamos a ver si sale esa M4A4 ¡Toma! ¡Perfecto! Conseguimos esa M4A4 Neo Noar Así que chicos Por mi parte Ya están hechos mis regalos, ¿no? Lo habéis conseguido De hecho Voy a mirar un momento A ver cuánto cuesta el arma Vale, ya he hecho las cuentas Y son 140 euros sumando las dos armas Así que como digo Son para vosotras Disfrutarlas Y muchísima suerte a todos Ojalá la consigáis El que me está viendo ahora mismo ¡Toto! Ojalá la consigas Y ahora vamos chicos y chicas Al contrato de los 1000 euros Vamos a hecho En este caso Voy a poner 5 Bueno, no Voy a quitar esta de aquí Porque me gusta Mi número favorito es el 2 ¿Vale? Así que venga Vamos a poner las armas Es un 50% La probabilidad que tengo ¿Vale? Me he gastado Alrededor de 350 euros En este contrato Y si lo consigo Serían 1000 euros Ya que El último La última aguja Kijabara Que vendí Está en la Vendí por 1000 euros De hecho lo podéis ver Vosotros mismos ¡Uf! A ver El problema Es que si pone AU Pueden ser dos La Camaleón Porque he puesto el arma De la Camaleón Para darle más morbo O la Kijabara Así que El otro es la Simov ¿Vale? Tenemos un 50% De que nos salga la Kijabara Nuestra arma El arma de 1000 euros Y el otro sería 25% Camaleón 25% AVP A Simov Así que este es el contrato Jodido Darme suerte Por favor Darme suerte Que ya os he conseguido Dar todas las armas Y ahora no me quiero ir yo llorando Así que bueno Valve Gaben Os quiero mucho Por favor Darme El arma que quiero AU A Kijabara Chicos y chicas Serían 1000 euros Por favor Gaben Por favor Dámela 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 No No ¿Por qué? Mi número favorito es el 2 Dios Que estampada Alalala Ay, 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 ay Bueno Pues os doy este arma De sorteo También No la quiero Ni en pintura Así que tenéis 6 armas De sorteo Laka de Empres La M44 Neo Noir Y por último El AVP A Simov Os regalo Las 3 armas Ojalá hubiera sido La despedida Más alegre Pero ahora mismo Me está dando Un telele Chicos, me despido por este vídeo Espero que os haya gustado Si queréis más contratos, reventad el botón de like Mucho, porque Esto es una mierda De la guapa, chicos Espero que os haya gustado el vídeo del corazón Y nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta la próxima